del día. Vamos a ver el ciclo de estudio. Estamos terminando ya el ciclo de estudio. Algunos de ustedes nos acompañaron durante estas dos semanas de estudio, nos acompañaron claramente estudiando el libro completo del conductor. Justamente en dos semanas uno alcanza a repasar el libro completo. Si se fijaron, el libro tiene mucha información y no solamente hay que leerlas, sino también comprender lo que leemos para poder marcar las alternativas correctamente. El día de hoy nos encontramos en la sesión número 9, que habla sobre informaciones importantes, que justamente es un capítulo súper, súper importante, ya que vamos a ver cuál es la documentación que tiene que tener nuestro vehículo y que nosotros como conductores tenemos que renovar año a año. Mañana viernes vamos a hablar sobre la pauta del examen práctico. Vamos a ver punto por punto qué es lo que te van a evaluar en el examen. Muy bien, así que para todas las personas que ya están prontos a dar el práctico, créanme que es súper importante que no se pierdan la sesión de mañana. ¿Ok? Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test. Ahí está la clave, por supuesto, para poder aprobar el teórico. Muchos test. Ojalá más de 100. Nosotros siempre recomendamos, ojalá lleguen sobre el 90% en su plataforma. ¿Ok? Para ir, como se dice, a la segura. Lean el libro. Siempre es bueno leer capítulo por capítulo. Un capítulo al día. Recuerden, hay gente que dice, ¡Uy, me leí el libro en un día! No sé cómo son capaces de retener tanta información. Ya, ya siempre estoy comiendo mejor leer el capítulo en el día y en la noche, conectarte a clases para poder repasar lo que leíste. Creo que es una muy buena fórmula para poder retener la información. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden en la lectura. Muy bien, vamos a comenzar entonces sesión número 9, Días Jueves, informaciones importantes. Quiero contarles también que desde el día lunes, bueno, mañana es viernes, pero desde el día lunes, volvemos a comenzar desde el capítulo número 1 para todas las personas que quieran repetirse, en este caso el ciclo de estudio, o las personas que en este caso se han perdido algún capítulo. Ya, por supuesto, si se perdieron los primeros capítulos, por supuesto, están cordialmente invitados a conectarse la próxima semana. Muy bien. Comencemos entonces. Hay personas que vienen llegando. Buenas noches. Por acá tengo HP. Parece que es Karina. Buenas noches, Karina. Karina por acá también. Otra Karina. Mucha información, muchos detalles que debemos observar con las prácticas de los test. Claramente que sí, Karina. Bárbara Leiton. Quiero consultar si en la prueba de doble puntaje. Sistema de retención infantil, velocidad, alcohol y droga. Si me equivoco en una de esas, igual se reprueba. ¿Se entiende? Gracias. Mira, Bárbara, lo que pasa es que si te equivocas en una de esas preguntas, el descuento es mayor. ¿Ya? Cada pregunta vale un punto. Las preguntas de doble puntaje valen dos puntos. Por lo tanto, tienes que hacer el cálculo, ya que tú apruebas con mínimo de 33 puntos. Si sacas 32, repruebas el examen. El puntaje máximo del examen es de 38 puntos. Así que ahí tienes que hacer más o menos el cálculo. Si es que te equivocas en una de doble puntaje, ¿en cuántas más te podrías equivocar? O sea, te equivocas en dos de doble puntaje, claramente ahí tienes que ir viendo cómo sería el descuento, ¿verdad? Así que te invito a que hagas ese ejercicio. Carolina Recabarren, buenas noches. Mauricio Pérez, profe. He estudiado mucho estas dos semanas. Ya tengo el 97%, súper bien, Mauricio. Y máximo todos los temas. La prueba la tengo el 15. Súper bien, va súper bien, Mauricio. Te sugiero que estos últimos días días de estudio te centres solamente en lo que son los exámenes municipales. Mucho examen municipal. Céntrate en esos, estos últimos días. Sí, yo estaré con usted presente. Perfecto, Karina. HP, sí, buenas noches. Tengo el 60. Vamos, Dade. Seguiré estudiando. Buenas noches. Por acá tengo Samuel. Buenas noches, Samuel. Karina, profe, dentro de la prueba podemos observar estas preguntas de doble puntaje. Vienen marcadas. Arriba aparece en una esquina del examen, aparece cuando dice doble puntaje, pero claramente tenemos que saber que cuando nos aparece una pregunta de alcohol o una pregunta de velocidad o sistema de retención infantil, aunque no venga marcada, tenemos que saber que es doble puntaje. Muy bien. Gracias. iPhone de Andri. Llevo 61. Presento el miércoles. Póngase a estudiar harto, Andri. Te aproveche este fin de semana. Haga mucho test. Mucho, mucho test. Fíjese que también es súper importante que vayan, que vayan aprobando los test, ¿ya? Porque si usted no aprueba ningún test, es súper difícil que suba el puntaje, ¿ok? Es súper difícil que suba el puntaje, así que también hay que hacer harto test, pero también hay que empezar a aprobar los test. Catalina Geria no vi eso cuando di la prueba. Fíjate que lo que yo estoy comentando, Catalina, son lo que nos han comentado los mismos alumnos, ¿ya? Los mismos alumnos nos han comentado que a veces aparece un pequeño anuncio que dice doble puntaje, ¿ya? Por lo mismo lo estoy comentando, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. GS me dice, consulta el test de prácticas. ¿Cuántas veces se puede hacer? Porque da dos opciones. ¿Estás hablando de los test de práctica test? GS, cuando usted empieza a hacer cualquier tipo de test, el test, la plataforma práctica test siempre te va a preguntar si lo quieres hacer en modo aprendizaje o en modo examen. Usted puede ocupar cualquiera de las dos formas, ¿ok? En este caso, el modo aprendizaje tiene la facultad que te explica las preguntas que tú te equivocaste. Puedes ir viendo inmediatamente la explicación. En cambio, cuando aparece en modo examen, es igual que el examen. Al final, vas a saber en cuántas te equivocaste y, por supuesto, viene con tiempo, que son los 45 minutos, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo que tienes que elegir. Ahora, si te fallaste mucho en un test, puedes de alguna forma repetir el test. ¿Muy bien? Puedes repetir el test. Modo examen sin ver pista es lo mejor si pones tu propio reto. Ya cuando vas avanzando, es una muy buena fórmula, Mauricio. Muy bueno, dice. Ya. Aquí estamos en nuestra plataforma oficial, practicatest.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Y nos vamos en búsqueda de el tema que corresponde el día de hoy. En este caso, nos vamos donde dice informaciones importantes y ponemos leer temario. Perfecto. Víctor Jofré, consulta, hoy es mi primera clase, ya que mañana hay examen. ¿Este lo puedo rendir? ¿Si puedes participar en la clase, Víctor? ¿Esa es tu pregunta? Claro que sí. ¿Puedes participar en la clase? Sí, no hay problema. Te va a servir de ayuda, incluso, ¿ya? Te va a servir de ayuda por si te parece alguna pregunta sobre el tema que vamos a hablar hoy día. ¿Ok? Manu, ¿puedo hacer el test modo examen más de una vez para ir mejorando mi porcentaje? Claramente que sí. Cuando usted termina el examen, al final dice repetir examen y lo puede repetir. ¿Bien? Perfecto. Informaciones importantes. Este es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Vamos a tratar informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo, un caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados, transporta, mercancías peligrosas y documentos que todo vehículo debe llevar. Vamos a ver. ¿Cómo tenemos que comportarnos en caso de siniestro? La ley de tránsito obliga a detenerse a personas que han participado en los siniestros de tránsito, con o sin culpa en la causa, en que resultan personas lesionadas o muertas, para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento se va a sancionar dependiendo de los daños que cause con qué. Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. Les recuerdo que el tipo de sanción también siempre depende si la persona ha consumido alcohol o no ha consumido alcohol, ya que el tipo de sanción también es distinto. Les recuerdo que cuando la persona ha consumido alcohol y provoca un siniestro, la persona de alguna forma, la sanción se establece tanto por la ley tolerancia cero como por la ley Emilia, si va en estado de enviedad. ¿Qué deben hacer todos los conductores en caso de siniestro de tránsito? Deben detener la marcha, prestar ayuda al que fuese posible afectado, y por supuesto dar cuenta a la autoridad sobre el hecho. Importante, no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito, que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectiva de al menos un año. Buenas noches, Cleber. ¿Qué tenemos que hacer para ayudar en caso de siniestro? Si usted ve que ocurre un siniestro y usted está presente y va a ayudar, ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado, porque los choques y posteriores incendios pueden ser una amenaza peligrosa, por lo tanto también tiene que verificar también su seguridad. Avisa a los demás con las luces del vehículo y artículos reflectantes. Cuando hablamos de los demás, estamos hablando de los otros conductores. Muy bien. Apague los motores de los vehículos y por supuesto no fume. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de siniestro de tránsito? Ante personas heridas, siempre trate de no moverlas, ¿bien? No trasladarlas ni moverlas. Cuando hablamos del traslado, hablamos del traslado en un vehículo particular. Hay muchas personas que deciden trasladar a un herido en un vehículo particular, pero el libro del conductor no lo recomienda. ¿Por qué no lo recomienda? Porque de alguna forma, si usted mueve a la persona, puede sufrir un daño bastante mayor del que ya tiene. Y segundo, si la persona está muy herida y fallece en el camino, usted va a tener que resolver varios temas legales posteriormente. Muy bien. Por lo tanto, no trasladarlas ni moverlas. Finalmente, cuando uno está en las circunstancias y en el momento, claramente las decisiones las toman las familias es que el servicio de emergencia no ha llegado. Pero en este caso, para el examen, usted tiene que marcar que no se debe trasladar. Muy bien. Solo podrá mover a algún herido, excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropello. Hábleles con calma y déles seguridad. Recuerde que la persona tiene miedo, está asustada. Por supuesto, nosotros tenemos que ser un factor de calma para esta persona. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone, a menos que lo haga para pedir ayuda. No les dé nada de beber. ¿Qué tenemos que hacer si se ha detenido la respiración de esta persona? Ru Capillán. Igual está desactualizado en cuanto a hemorragias. Me equivoqué en eso los test. Sí. Hay hartas cosas que tienen que ver con la ayuda que se debe brindar en la parte de, en la parte más bien de primeros auxilios. ¿Ya? Justamente dentro de los, de las actualizaciones que vienen en el libro del conductor, justamente una de las actualizaciones que yo leí, tiene que ver con actualizar justamente esta parte de los primeros auxilios. ¿Ya? Ahora, para efectos, para las personas que van a rendir prontamente su examen, claramente hay que marcar lo que dice el libro del conductor hasta el momento. Muy bien. Claramente, por ejemplo, aquí hay una cosa que vamos a analizar también. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer si se ha detenido la respiración? Limpie la boca del herido retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que pueden obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Si no, mejora con el paso anterior de la respiración artificial. Y aquí, sí, yo siempre me detengo en esta parte porque siempre me pasan los ciclos anteriores que siempre he conectado un trabajador de la salud que me dice que eso ya no se hace. Entonces, yo tengo que decir que efectivamente la respiración artificial, que aparece muy bien detallada en este capítulo, efectivamente, según las actualizaciones en primer auxilio, ya no se debe realizar de la manera que lo describe el libro del conductor. ¿Ok? Que bueno, solo, ya no se hace, solo con presiones, exactamente, claramente, exactamente, para todos entonces. Pero, mientras esto no se actualice, tenemos que marcar lo que aquí dice. Entonces, la respiración artificial, dice, apretando sus fosas nasales con una mano, levantando la barbilla con la otra, debe introducir aire por la boca hasta que el pecho se expanda. Luego, deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y, especialmente en el caso de niños, por la boca y la nariz al mismo tiempo. Tengo prueba al 25, he practicado los test, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente, inconsciente, pero sí respirando? El movimiento puede dañar más una espalda lesionada, por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior que tiene que ver con la respiración artificial. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en esta. Si la persona tiene incrustado algún cuerpo extraño, que puede ser un vidrio, un fierro, etc., por supuesto no hay que presionar sobre este cuerpo extraño. Coloque una venda o paño largo. Y también, en el caso que lo que esté sangrando o tenga una hemorragia sea una extremidad, que puede ser un brazo o una pierna, ahí el libro del conductor también dice que tenemos que elevar la extremidad. Muy bien, eso también es correcto. ¿Cómo ayudar a heridos o lesionados en siniestros de tránsito? No les dé alimentos ni bebidas. No traslade a heridos en vehículos particulares. Y no quite el casco si se trata de un motociclista. Claramente, un motociclista tiene muchísimos daños que tendría una persona que va en un vehículo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en caso que veamos un siniestro con un vehículo que transporta cargas peligrosas? En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan, tal como lo vemos en esta imagen. Puede trasladar elementos radioactivos, veneno, líquido combustible, explosivos, etc. ¿Qué tenemos que hacer en esta situación si es que nos encontramos con un vehículo con este tipo de carga? Mantenga una distancia prudente. Evite ubicarse en una posición en que el viento pueda transportar las sustancias hacia usted. No fume ni encienda ningún tipo de llama. Advierta a los otros usuarios del peligro. De aviso a la autoridad competente informando lo que señalan los rótulos. Muy bien. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y ahí tenemos claramente un camión que tiene, por supuesto, una señal que dice que lleva un líquido inflamado. Vamos a ver ahora, cambiamos de tema, las disposiciones aplicables a los vehículos. Todos los vehículos motorizados no pueden circular sin placa patente. Permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad. Certificado de seguro obligatorio de accidentes personales o más bien llamado SOA. Certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. Vamos a ver cada uno de ellos. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que su vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora, quedando esta a disposición del juzgado de policía local que corresponda. Muy bien. Vámonos con la placa patente. Paulina Rodríguez. Buenas noches, profe. Quiero agradecer a todo el equipo PracticaTest. Hoy rendí mi examen teórico y lo aprobé. Muchas gracias. Fue de mucha ayuda la cuenta Premium. Traté de asistir siempre a clases. Realicé muchos tests y escuché los audiolibros. Muchas gracias. Ahí está la técnica y, por supuesto, el método de estudio que utilizó Paulina. Muchas gracias, Paulina, por tus palabras. Por supuesto, de parte de todo el equipo de PracticaTest, te mandamos muchas, muchas felicitaciones. Y, por supuesto, espero que te vaya bien en el práctico y que puedas obtener tu licencia. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Es el distintivo que permite individualizar al vehículo. Son otorgadas por el Registro Civil e Identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo, puede inscribirlo a su nombre. ¿Qué dice la nueva ley patente cero días? Hace obligatorio, incluso para automóviles nuevos, el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle. Y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarla junto con el automóvil que vendieron. Hasta antes que apareciera esta ley, que es una ley relativamente nueva, uno podía comprar un vehículo y tenía cinco días hábiles para poder realizar el trámite en el registro civil para poder obtener tu patente. Pero desde que aparece la nueva ley patente cero días, ya no se puede, sino que usted se compra un vehículo nuevo y el vehículo debe salir con placa patente de la automotora. ¿Muy bien? El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima con multas que van entre las 1,5 a 3 UTM. ¿Qué es el permiso de circulación? Fíjese que el permiso de circulación es un impuesto. Es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Permite y autoriza automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. Certificado es el documento que entregan las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. Padrón, revisión técnica y SOAP para obtenerlo debe estar toda esta documentación al día. Muy bien, en este caso el permiso de circulación en nuestro país se obtiene y se saca y se renueva el mes de marzo de todos los años. ¿Ok? Ahí uno tiene que realizar este trámite donde tú puedes pagar este permiso de circulación en la municipalidad que tú desees. No es necesario hacerlo exclusivamente en la municipalidad que tú vives. ¿Ok? Aquí tú puedes sacarlo en cualquier tipo en cualquier municipalidad. También el valor del permiso de circulación varía ya en relación al año del vehículo y al modelo del vehículo. Mientras más nuevos son los vehículos más alto es el permiso de circulación. ¿Bien? Ahí tenemos por supuesto una imagen que habla, que nos muestra cómo es un permiso de circulación. ¿Qué es la revisión técnica? Fíjese que la revisión técnica es un chequeo general anual del vehículo. Permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahora también es bueno que usted sepa que si usted tiene un vehículo nuevo, usted queda exento de revisión técnica por lo menos por dos años. ¿Bien? Entonces usted por dos años queda liberado de la revisión técnica. Ahora, si usted ya pasaron esos dos años y su vehículo termina el último dígito de la patente es el número tres, usted tiene que hacer la revisión técnica durante todo el mes de junio. Ahora, por ejemplo, en julio están todos los vehículos que terminan en el número cuatro. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Qué es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales? Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país y tiene una validez de doce meses. ¿A qué personas cubre el SOAP? Vamos a ver. Buenas noches. Aquí, Brígida, recién me incorporé al aula. Perfecto. No hay problema. ¿A qué personas cubre el SOAP? Primero, cubre al conductor del vehículo que sufre un siniestro. A las personas que transporta a los pasajeros del vehículo y a cualquier tercero afectado en un siniestro de tránsito en que haya intervenido un vehículo asegurado mediante el SOAP. El SOAP es un seguro obligatorio que todos los conductores tenemos que pagar en conjunto con el permiso de circulación. Se sacan al mismo tiempo y se renuevan siempre en el mes de marzo de manera conjunta. Muy bien. Los montos de este seguro muerte seguro hasta 300 UF incapacidad permanente total 300 UF incapacidad permanente parcial 200 UF gastos médicos y hospitalarios 300 UF. Muy bien. Eso es lo que cubre el seguro. Ahora, este seguro solamente cubre los daños a las personas. No cubre daños a los vehículos ni a la propiedad pública y privada. Existen otros tipos de seguro que son seguros voluntarios. Uno los contrata y paga una prima mensual. Esos seguros voluntarios que pueden según la prima que tú payes pueden realizar mantenciones a tu vehículo y por supuesto en caso de robo también te te cubre el seguro o también en caso de siniestro también te cubre el daño al vehículo. ¿Ok? Pero esos seguros como ya dije son voluntarios. Víctor Jofri consulta respecto al SOAP ¿Qué pasa cuando se va se va en un vehículo de transporte público? ¡Wow! Mira yo según una vez mira no estoy segura de esto pero yo leí en alguna ocasión que efectivamente un bus tuvo un siniestro y efectivamente el SOAP de ese bus cubrió los daños a los pasajeros que iban en ese transporte ¿Ya? En el caso del transporte público debiese cubrir a los pasajeros en el caso de daños en caso de siniestro ¿Ok? Debiese cubrir porque también es un transporte ¿Ya? Es un medio de transporte y las personas son personas si van en un vehículo o van en un bus ¿Ok? GS tengo una duda la licencia de conducir solo se puede sacar en la ciudad que uno aprenda a conducir o da igual mira en teoría deberías tú deberías sacar la licencia de conducir en la comuna donde tú vives no en la comuna donde tú aprendes ¿Ok? En la comuna donde tú tienes residencia en el caso que tú saques la licencia de conducir en otra comuna tienes que ahí conseguir un certificado de residencia de esa comuna para poder presentarte a rendir el examen en esa comuna que tú no vives ¿Ok? Hay muchas personas que lo hacen ¿Ya? Y después cuando tú obtienes tu licencia puedes ir a la dirección de tránsito de tu comuna real y solicitar el cambio de dirección ¿Muy bien? Eso se puede realizar en un trámite más largo pero mucha gente lo realiza Bueno estábamos en el SOAP y aquí está por supuesto el SOAP Y acá un video claramente explicativo Vamos a ver ¿Qué es responsabilidad del conductor? Mantener su vehículo en buen estado Conocer y cumplir las normas del tránsito Actuar con respeto por todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta Portar la licencia de conducir vigente y en buen estado ¿Qué es la licencia de conducir? Es un documento que le autoriza hacer uso del vehículo por lo tanto su obligación portarla siempre mientras conduce excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales o una boleta de citación al juzgado cuando ocurre esto cuando por ejemplo te sacan un parte ya en el caso que te saquen un parte por supuesto te van a dar este documento y te van a retener la licencia ¿Muy bien? Y aquí está la licencia clase B que todos ustedes por supuesto van a van a obtener prontamente ¿Cuándo se cancela? ¿Se suspende o se cancela la licencia del conductor? La licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol se suspende por tres meses en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se suspende la licencia por dos años estamos hablando solo de suspensión de licencia no estamos hablando de penas de cárcel ni nada de eso solamente suspensión de licencia estos periodos se pueden ver aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir también la licencia se suspende entre cinco y cuarenta y cinco días cuando su titular resulta responsable de una inflexión gravísima como primero conducir haciendo uso del celular a menos que se trate de un sistema de manos libres o ley no char sanciones económicas y también suspensión de licencia ya que la ley tipifica el uso del celular al conducir como una falta gravísima equivalente a pasarse una luz roja en este caso útil manipular el celular mientras conduces es una falta gravísima muy bien anteriormente porque antes que apareciera la ley no chat era una falta grave pero desde ahora es una falta gravísima desde la ley no chat también una falta gravísima es exceder a más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima no detenerse ante una luz roja del semáforo no detenerse ante un pared llevar menores de 12 años en los asientos delanteros llevar menores de 8 años inclusive o estatura de 1.35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil todo esto que acabamos de leer son infracciones gravísimas y esto se sanciona con la suspensión de licencia entre 5 a 45 días más la multa que en este caso se tiene que pagar muy bien ahora quien determina cuánto tiempo recuerden que no es lo mismo que te suspendan 5 días a que te suspendan 45 días son hartos días de diferencia ya en este caso lo establece un juez un juez establece la cantidad de días exactos que la licencia va a estar suspendida por una inflexión gravísima muy bien perfecto ¿cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años recuerden que los menores de 17 años sí pueden sacar su licencia pero estos menores cuando tienen 17 años tienen licencia y van conduciendo tienen que ir acompañados al costado por una persona que tenga licencia dice así un joven de 17 años puede tener la licencia clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores hasta que el menor no cumpla los 18 años siempre deberá conducir acompañado en el asiento delantero debe tener licencia de conductor que habilita conducir los tipos de vehículos autorizados para clase B ahí estamos hablando del acompañante ¿ok? el acompañante tiene que tener licencia clase B y esta licencia debe tener por lo menos 5 años de antigüedad por lo tanto debe ser un conductor con experiencia muy bien esas son las características del acompañante en este caso tránsito y medio ambiente es importante recordar que una adecuada educación vial le va a permitir un desarrollo de una conducción segura que es la base de la conducción eficiente todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente ¿cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? nos vamos a centrar en los que más comunes que preguntan el óxido de carbón es el gas que emite en este caso el tubo de escape ¿ok? esto influye en el sistema cardíaco y vascular ¿cuáles son los síntomas de intoxicación? la primera la primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza ¿cuál es el impacto en el medio ambiente? contribuye a la formación de gases de efecto invernadero ¿muy bien? y los otros que han aparecido también los hidrocarburos son son cancerígenos es el efecto de las personas dificultad para respirar ¿cuáles son los señales de intoxicación? dificultad para respirar fiebre y tos entre otros los hidrocarburos también pueden formar oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos ¿cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes? fíjese que a altas velocidades se producen grandes emisiones de gases contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible sobre todo en las aceleraciones a velocidades bajas cambios bruscos provocan una mayor emisión de contaminantes y las fuertes aceleraciones aumentan la emisión de contaminantes atención si de su humo sale humo muy negro por el tubo de escape puede ser porque el filtro de aire esté sucio ¿cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? atención pregunta de examen evitando acelerar bruscamente o haciéndolo solamente cuando es necesario realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas claramente ahí se nos dice nuevamente que tratemos de conducir de manera tranquila ¿ok? tratemos de no andar apurados no forzar el vehículo frenando suavemente evitando la circulación por vías congestionadas y no sin sobrecargar en este caso el vehículo muy bien estos son los tips que podríamos decir para disminuir la contaminación que provocan nuestros vehículos aquí tenemos un video de apoyo otro video de apoyo y finalmente la normativa legal que sustenta por supuesto el contenido de este capítulo y tenemos un video de apoyo que es hecho por mí aquí aparezco yo en este caso por supuesto reforzando una vez más los contenidos y aquí está el profesor Julio y finalmente el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas sobre este capítulo ustedes por supuesto me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta consulta solo el mal olor es un indicador alguna forma de darse cuenta en el tablero si tú te das cuenta en el tablero que hay mira el primer indicador es el mal olor Víctor pero también trata de ver a cuántas las revoluciones del vehículo si tú vas muy lento y el vehículo va muy acelerado y sientes que hay una mayor emisión de gases contaminantes hay algo que hay que regular en el vehículo ya entonces también es bueno mirar en este caso el tacómetro para ver cuántas revoluciones por minuto estamos llevando en nuestra conducción muy bien perfecto Javier Flores profe el libro que estoy estudiando no me sale el tipo de faltas graves gravísimas el libro que estoy estudiando es el libro del conductor de automovilistas al libro cuál es el libro cuál es el libro que hay que estudiar debes estudiar el libro del nuevo conductor ya te voy a decir dónde lo puedes descargar de la página Javier al final te voy a decir dónde puedes descargar el nuevo libro del conductor ya que así se llama muy bien vamos a hacer algunas preguntas vamos a ver usted se encuentra en el lugar de un accidente qué hace para ayudar de mejor forma a una persona herida que está con una fuerte hemorragia en la parte inferior de la piel A aplica presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego la venda B la siente le da de beber algo caliente para tranquilizar C si un brazo o una pierna está sangrando elévela para reducir el sangramiento aquí vamos a ver aquí se puede marcar más de una más de una alternativa ok claramente que sí muy bien A aplica presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego la venda y C si un brazo una pierna está sangrando elévela para reducir el sangramiento y eso es correcto muy bien siguiente pregunta depende de dónde es en este caso nos están diciendo Paola que es en una pierna por lo tanto tiene que ver con que también hay que elevar eso nos decía el libro del conductor muy bien en caso de accidente vehicular el seguro obligatorio de accidentes personales cubre los daños a los vehículos involucrados a sí hasta un 25% de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente b no pues sólo ampara riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente c sí hasta un 50% de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente muy bien la mayoría de ustedes remarca la letra b y eso es correcto muy bien siguiente pregunta usted llega al lugar del accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos que debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros a tratar de mover el camión b tratar de diluir los productos químicos con agua c tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando d averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión y averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y claramente ustedes me dicen que es la letra D y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién otorga los permisos de circulación? A. Es la documentación que entregan anualmente carabineros de Chile. B. Es la documentación que se entrega anualmente las municipalidades. C. Es la documentación que entregan anualmente los fiscalizadores del Ministerio de Transporte. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. De las siguientes infracciones. Eran las municipalidades, recuerdo. De las siguientes infracciones a las normas de tránsito, ¿cuáles de ellas es una infracción gravísima que además de la aplicación de una multa es sancionada con la suspensión de licencia de conductor? A. No respetar una luz roja o una señal par. B. Adelantar en una curva. C. Desobedecer las órdenes de un carabinero. D. Conducir un vehículo con neumáticos en mal estado. C. Desobedecer las órdenes de un carabinero. C. Desobedecer las órdenes de un carabinero. Letra A. Solamente una. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Recuerden que no respetar una luz roja o pasar un pari es una falta gravísima. ¿Bien? Perfecto, queridos estudiantes. Perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden que hoy es el último capítulo del libro del conductor, ya que mañana nos vamos a centrar en lo que es el examen práctico. Para todas las personas que no lo sabían, les recuerdo que alguien me preguntó por el libro del conductor. Les recuerdo que ingresando a practicates.cl, usted ingresa donde dice temarios. Y aquí usted tiene muchos recursos para poder estudiar. Temarios, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases. Y atención, el libro versión online. Este es el libro que actualmente están desarrollando todas las municipalidades del país. Usted presiona libro versión online y aparece el libro del nuevo conductor. ¿Muy bien? Y esto es para las personas que no lo tienen. Por supuesto que lo pueden descargar. ¿Muy bien? Perfecto. Que estén súper bien. Nos volvemos a ver mañana a las 21 horas. Profe, ¿hasta qué hora se apaguen las velas para... Bárbara Leito. Buenas noches, profe. Estaremos de que se apaguen las velas para aprender como sea. Sí, así es. Mauricio Pérez. Profe, como le dije, voy en el 97. Igual que los temas me dedico a hacer ahora. Más test de la municipalidad, ya que no hago inteligente. Céntrate en los test municipales, Mauricio. Céntrate en los test municipales ahora. ¿Ok? Las preguntas aplicadas... Ahí se me fueron las preguntas. Las preguntas aplicadas para la prueba clase D. ¿Son iguales a la B? No. No son todas iguales. Hay algunas que son iguales, pero otras no lo son. ¿Ok? Así que hay que estudiar la clase D. ¿Víctor Joffre, mañana a las 21 horas? Sí, Víctor. Mañana a las 21 horas. Mañana vamos a estudiar la pauta del examen práctico. ¿Qué es lo que te van a evaluar cuando te subas al vehículo a dar tu examen práctico? ¿Muy bien? Perfecto. Que estén con cuánta anticipación. Debo pedir hora para el test teórico. Ojalá con harta anticipación. Hay municipios que están dando hora para el próximo año. Así que apróntate Solange y saca hora luego. ¿Ok? Ya, que estén súper, súper bien. Nos volvemos a ver mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper bien. Que mañana tengan un hermoso día. Recuerden que ya es viernes. Así que vamos con todo el viernes. El viernes siempre es lindo. ¿Ya? Así que nos volvemos a ver mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper, súper bien. Chao, chao. Nos vemos. Seguimos. ¿Ok? Si. ¿Qué? ¿Quién?